Tu recuerdo vive aquí, por adentro, muy en mí Mi alma llora, llora No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí Que te he quedado solo, solo ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y por tu amor es lo que sería triste, sola y sin tu amor? ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y por tu amor es lo que sería triste, sola y sin tu amor? Te necesito, te necesito, muerme a mi corazón Quítame este dolor que no puedo soportar Te necesito, te necesito, tú eres mi salvación Quítame el mal sabor de esta triste soledad Tu recuerdo duele amor, me consume en el dolor Y mi alma llora, llora No sé cómo te perdí, cómo te dejé ir de aquí Me he quedado solo, solo ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y por tu amor es lo que sería triste, sola y sin tu amor? ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? ¿Y por tu amor es lo que sería triste, sola y sin tu amor? Tu recuerdo vive en mí No sé cómo te perdí Por tu amor es lo que sería triste, si tú no estás yo no sé qué será de mí Tu recuerdo vive en mí, yo sé cómo te perdí Me he quedado solo, de que tú regreses, espero la hora Tu recuerdo vive en mí, yo sé cómo te perdí Y quién diría que sin tu amor, 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 yo me perdería Estoy perdido sin ti, yo sé cómo te perdí Estoy perdido sin ti, yo sé cómo te perdí ¿Dónde estarás? Yo te necesito aquí Tu recuerdo vive en mí, duele Y siento un vacío dentro de mí, yo sé cómo te perdí Y quítame este dolor del corazón Y a mí ¡Ey! 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 Julián Martínez Te amo, Sofía Tu chiquita M. Corre De Cali Para el mundo M. Corre